¡Suscríbete al canal! 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 Había una vez un pueblo dominado por los españoles que se organizó y se liberó y los pobladores lo llamaron Argentina Hubo un terremoto y el pueblo se reconstruyó por completo Hoy en Argentina hay un pueblo que se llama Mendoza en donde vive gente desde hace miles de los ríos para cultivar sus alimentos